Hoy me mira la luna, blanca y desmesurada. Es la misma de anoche, la misma de mañana. Pero es otra, que nunca fue tan grande y tan pálida. Tiemblo como las luces, tiemblan sobre las aguas. Tiemblo como en los ojos suelen temblar las lágrimas. Tiemblo como en las carnes sabe temblar el alma. Oh, la luna me ha dicho las tres viejas palabras, muerte, amor y misterio. Oh, mis carnes se acaban. Sobre las carnes muertas, alma mía se narca. Alma, gato nocturno, sobre la luna salta. Va por los cielos largos, triste y acurrucada. Va por los cielos largos sobre la luna blanca.